Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ulises Adán Toro Corona, tengo 22 años y estudio la licenciatura en Administración de Negocios por parte del Centro Universitario de Tonalá en la Universidad de Guadalajara. Mi tema es el desarrollo socioeconómico y proyectos productivos que favorezcan la economía indígena con perspectiva de género. Mi tema es sobre el estudio del potencial de la acuicultura y el aprovechamiento industrial en Chiapas. La acuicultura es la técnica de dirigir y fomentar la reproducción de peces, moluscos y algas en agua dulce o salada. México cuenta con 11.122 kilómetros de litorales, lo cual le permite desarrollar ampliamente sus actividades de pesca y obtener alimento para abastecer su mercado. De acuerdo al INEGI, en el año 2019 se registró un total de 579.828 establecimientos dedicados a las actividades pesqueras y a la acuicultura, del cual 22.107 son pertenecientes al estado de Chiapas. Las problemáticas principales encontradas en esta investigación se refieren a las comunidades indígenas del estado de Chiapas, las cuales no cuentan con los ingresos suficientes para un bienestar y una calidad de vida óptima, además de que los recursos naturales son desaprovechados y estos no pueden ser utilizados para crear mayores beneficios y que estos a su vez incrementen y fortalezcan su economía. De igual manera, las soluciones propuestas en esta investigación son la producción de especies marinas en ambientes controlados y la fabricación de productos con desechos derivados de la pesca. Los factores relacionados para la producción en un enfoque interno y de manera positiva hacen referencia a los recursos naturales, las comunidades las cuales están dispuestas a generar actividades de producción acuícola y el conocimiento que ellos mismos tienen para las especies marinas. Y de manera negativa, pueden referirse a la falta de información por parte de las comunidades indígenas, al miedo a lo desconocido y a la poca experiencia por parte de los mismos a realizar actividades que anteriormente no conocían. Como enfoque externo y de manera positiva, tenemos los programas de apoyo que ofrece el gobierno local y federal a pescadores o a personas que desean realizar actividades de pesca y de acuicultura, la aceptación del gobierno para poder trabajar de manera óptima, así como el mercado de oportunidad del cual ofrece a los pescadores mayores oportunidades de exportación hacia el mismo estado o el país. Y de manera negativa, contamos con que no hay maquinaria suficiente para poder realizar trabajos de pesca o de acuicultura, la poca infraestructura y los sistemas deteriorados los cuales no permiten desarrollarse en ambientes naturales, pero con la opción de realizarse en ambientes controlados. Uno de los objetivos de esta investigación es un pronóstico de ventas para el año 2021, en el cual se pretende un incremento del 30% de establecimientos y ventas respecto al año 2018, el cual se verá una notable diferencia y generará mayores ingresos a las comunidades, así como al estado de Chiapas. Los productos obtenidos a partir de los desechos de pescado o derivados del mismo son el encilado de pescado, el cual es un producto que se obtiene a partir de la totalidad del pescado o en partes y puede ser utilizado como alternativa para la harina de pescado o la harina de carne. Esta puede ser utilizado para la alimentación de aves y cerdos y bueno, es una opción eficiente para poder utilizar los desechos de los pescados, es fácil de conservar y se puede mantener a temperatura ambiente. Por otro lado tenemos la harina de pescado. El uso de esta harina también es muy común como alimento y esta aporta mayor contenido de proteína, lisina y menor cantidad de grasas. El aceite de pescado también es una opción viable para la reactivación de esta economía, ya que como sabemos cuenta con un alto contenido de omega-3, una sustancia que necesitamos para realizar muchas funciones. También puede ser utilizado para disminuir el riesgo de sufrir ataques cardíacos y o accidentes cardiovasculares. Tratar triglicéridos altos, presión arterial, así como mejorar síntomas de artritis reumatoide. Como conclusión, podemos acordar que actualmente las comunidades indígenas no cuentan con la suficiente información para poder desarrollarse de manera plena en la incursión de actividades de pesca, así como tampoco se cuenta con la maquinaria necesaria para la producción de artículos derivados del pescado que a su vez generen un resultado favorecedor para dichas comunidades y logran una mejora en su economía y calidad de vida. Incentivar estas propuestas, capacitaciones y apoyos para la generación de temas de interés, lograr que los habitantes puedan desenvolverse y forjar economías locales más sólidas que permitan obtener altos estándares de bienestar. Agradezco a mi familia por el apoyo y libertad que me han dado para poder haber realizado este verano virtual. Al Dr. Enrique Alberto Vázquez Constantino por su comprensión, total soporte, atención y sobre todo el amor para con nosotros los veraniegos que a pesar de no conocernos físicamente ha sabido sobrellevar las relaciones a distancia y creado este espacio para que pudiéramos compartir no sólo nuestros conocimientos, sino también nuestras experiencias, opiniones, características que nos definen. A todos mis compañeros y amigos que logramos crear lazos de amistad aún sabiendo que sólo nos podríamos ver a través de la pantalla portándose tan amables y simpáticos, hemos concluido este paso tan importante de nuestras vidas que espero no pase desapercibido. Gracias. 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 Gracias.